Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a un vídeo más. Hace muy poquito publicamos y os prometimos que vamos a hacer una serie de vídeos en los cuales la idea es hacer una serie de tops. Los mejores teléfonos, los más recomendables según escala de precio. Te dejamos la tarjetita del anterior vídeo en el cual os contamos los mejores teléfonos por menos de 200 euros. Pues bien, hoy subimos un poco el escalón, abrimos el presupuesto 100 euros más, las mejores recomendaciones de 200 a 300 euros. Bueno, vamos allá y en este caso monopolizado por Realme y Xiaomi, cuando lleguemos a precios un poquito elevados veremos que el panorama se abre, pero es una realidad, gustará más o menos, pero hay dos teléfonos que en esta categoría en particular suelen tener los mejores teléfonos y es así, que el resto se pongan las pilas o yo que sé, pero es una realidad. La cuestión, empezamos por uno de los mejores, el Poco X3 NFC, una maravilla, un teléfono que vais a poder encontrarlo aproximadamente por 269 euros, un teléfono que para mí una de las pocos handicaps que tiene es que no tiene 5G, pero por lo demás es un bicho. Estéticamente no estaba nada mal, tenemos un teléfono con 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento, 6,67 pulgadas para la pantalla, una pantalla que no estaba nada mal, resolución Full HD con el agujerito en pantalla e incluía un procesador que estaba muy bien, concretamente el Snapdragon 732G. Un teléfono muy recomendable, es cierto que han salido otros teléfonos de Xiaomi que le hacen un poco competencia, evidentemente, quizá no sea el mejor de todos, pero es una auténtica maravilla, ya os digo, una cámara que no estaba nada mal, con 64 megapíxeles, una batería de más de 5.000 mAh, un teléfono súper todoterreno y lógicamente con la coletilla NFC para poder realizar pagos. Vamos a continuar porque es que dentro de Xiaomi hay más alternativas y para mí uno de mis favoritos y seguramente uno de los mejores de esta lista. Xiaomi MI10T Lite. Cuesta 279 euros y es muy parecido justo a la anterior, al Poco X3 NFC, pero en este caso incluyendo, eso sí, la conectividad 5G, uno de los más baratos con esta funcionalidad. Me parece muy bonito, me parece muy elegante, una disposición de la cámara bastante particular, 4.800 mAh, es una muy buena batería y además con 33 vatios de carga, que es una auténtica barbaridad para ver lo que cuesta, ¿no? 279, la verdad que es muy completo a nivel de hardware. Tenemos 5G, gracias al procesador, Snapdragon 750G, solvente, lector en el lateral, porque tenemos un panel IPS que alcanza los 120 Hz, también diferencial respecto al Poco. Un teléfono muy equilibrado, batería, bonito, 120 Hz, 5G, una muy buena compra. Vamos a seguir con Xiaomi, ya que estamos con ellos y vamos con un teléfono que tiene más tiempo en el mercado, pero también tiene bastante personalidad, sobre todo porque me parece uno de los teléfonos más bonitos en la gama media, también porque ha bajado mucho de precio. Xiaomi Mi Note 10 Lite. Se puede encontrar aproximadamente por 250 euros, más o menos, pero para mí, ya os digo, me parece un teléfono muy bonito. Es un teléfono con una pantalla de 6,4 pulgadas con curva, no es muy habitual, para muchos de vosotros quizá nos gusta mucho la pantalla curva, pero a mí estéticamente es algo que me gusta y en este caso no restaba, ¿no? Es un teléfono donde lo tienes en la mano, parece más caro de lo que realmente es y creo que merece estar aquí. 6 GB de RAM, 64 de almacenamiento, una pantalla que lucía muy bien, ya os digo, nos gustó mucho el display de este dispositivo, Snapdragon 735, 16 megapíxeles para el selfie, 64 megapíxeles para la cámara trasera, no estaba nada mal, repito, no tenemos 5G en este dispositivo, tiene algo más de tiempo en el mercado, pero también destacaba por tener una batería muy generosa, por encima de los 5000 miliamperios, un teléfono bonito, buena autonomía, algo más pequeño de lo que estamos acostumbrados, que no es un tema baladí tampoco, no está nada mal por 250, es una opción que deberías valorar. Vamos a cambiar de tercio y vamos con uno de los recién llegados y del archienemigo, como es Realme, y vamos con el Realme 7 Pro, un teléfono muy espectacular, un teléfono muy diferencial en algunos detalles particulares, pero por ejemplo con la ausencia de 5G, pero creo que lo compensa, sobre todo porque hay gente que quizá no quiere esa conectividad, pero quiere tener un mejor dispositivo, y en este es un buen ejemplo, ¿y por qué digo esto? Tenemos un teléfono que viene con 65 vatios de carga rápida, por menos de 300 euros, 65 vatios, es una característica de un teléfono super flagship, pues lo tenemos en un gama media, luego tenemos en este caso un procesador de Qualcomm, el 720G, una pantalla AMOLED, como os decía, renunciamos a algunas cosas, pero ganamos otras, mucha carga rápida, un mejor panel, no tenemos una tasa de refresco muy elevada, pero el panel nos gustó muchísimo, 64 megapíxeles, lector de huellas en pantalla, así que bueno, en este top estamos intentando daros diferentes opciones, y que tú valores qué prefieres, si prefieres diseño, si prefieres pantalla, si prefieres lector de huellas en pantalla, si prefieres 5G, si el 5G no es muy importante, ojo porque el Realme 7 Pro seguramente sería uno de los mejores. Y vamos a mostraros, ya que hablábamos de esto, de un equivalente, para la gente que sí que quiere 5G dentro del Realme, el Realme 7 es algo más barato, 279 euros, y que ganamos, ganamos 5G, ganamos 120 Hz de pantalla, aunque es un panel IPS ligeramente peor, pero tenemos más tasa de refresco, vuelvo a lo de antes, tú decide qué es lo que quieras, 5000 mAh, 30W de carga rápida, el Dimensity 800 y 128 GB de almacenamiento, ojo eh, con este Realme, ya hicimos una comparativa la semana pasada entre el Xiaomi Mi 10T Lite y el Realme 7 5G, seguramente dos de las mejores opciones dentro de la gama media con 5G, y yo creo que es una alternativa muy seria y un teléfono muy competente. Así que nada chicos, estas son nuestras recomendaciones, hay más teléfonos, por supuesto, haremos un vídeo en este caso próximamente subiendo el escalón y veréis que ahí ya llegan otros fabricantes muy interesantes y seguramente más recomendables en muchos casos, pero en la franja de 200 a 300 euros, estos son los teléfonos que más recomendamos, teléfonos espectaculares, teléfonos todos ellos con el sello de recomendado por topes de gama, porque con algunas virtudes y algunos defectos, todos comparten sobre todo ese detalle, que son teléfonos muy pero que muy sobre todo equilibrados. Así que nada, esperamos de corazón que te haya gustado mucho este vídeo, le puedes dar al like y sobre todo puedes compartirlo con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo, con quien tú quieras, porque seguro que les viene muy bien en esta época del año en la que nos encontramos. Así que nada chicos, un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto aquí en Topes de Gama. Adiós.